Bueno, ya usted tenía la premisa, Waldo Mendoza está celebrando 20 años de vida artística y lo invita a celebrarlo junto a él y también sus invitados en la Casa de la Música Habana, en la calle Galeano, este viernes. Waldo Mendoza, cuando tiene una presentación, siempre dice, voy para Hola Habana. Y aquí está compartiéndolo. Aquí estamos. Gracias, porque sabes que esta es tu casa. Muchas felicidades. Gracias a ti, estoy contento. En primera, porque estoy aquí con este público mío, que eso es muy maravilloso. Vamos a demostrarlo todo. Ahí, 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 cómo están. Y a tu lado, imagínate cuántas cosas lindas no me salen. Gracias, mi amor. Entonces, nada, contento. Gracias por esta invitación, por poder desde acá contarles a La Habana lo que, bueno, ya dijo el anuncio, que estaremos el 29 en la Casa de la Música el viernes. ¿El viernes? El viernes. ¿A partir de qué hora, Waldo? Vamos a estar a partir de las 10 de la noche. Es un poquito tarde, pero bueno. No, pero está perfecto. Está perfecto. El público seguro puede entrar antes y entonces ya prepararse. El público ya puede estar, bueno, ya hay invitaciones. Por supuesto, hay entradas que son programadas primero, pero pueden asistir a las puertas. Y sobre todo, una cosa muy importante, se lo quiero dedicar, por supuesto, a la mujer, siempre. Siempre a la mujer. Y las primeras 200 mujeres van a tener un contesto de bienvenida, el contesto de la Mendoza y la estancia. Las primeras 200 mujeres. 200. 200. Así. 200 mujeres. Es que mi público, en la mayoría, siempre son mujeres lindas, hermosas. Y entonces se lo quieren regalar. Qué bien, me parece genial. Ahora, Waldo, y estábamos viendo que tienes varios invitados para esta celebración. Sí, invitados de siempre, invitados de siempre. Quisiera haber invitado a muchos más, porque también me han llamado muchos. Aparte, muchachos nobles que también pudieran estar. Pero bueno, esta vez son muchos y el tiempo es poco. Vamos a estar desde Vania Borges, que mi amiga de toda la vida, casi empezó conmigo en estas cosas de la música. Está Larisa Bacallao, Ojito Caramba, Ray Fernández y Elayn Morales. Esto es una constelación, como dice. Ahí, la constelación más chiquita es la mía. Soy yo. ¿Qué es lo que tienes preparado para el concierto, Waldo? El concierto va a ser, por supuesto, con mi banda. Va a ser con mi banda. La banda me va a acompañar mis hijos, algunos que otros estudiantes de la ENA, estudiantes de Lisa. Y nada, lo de siempre, a compartir, a celebrar. Seguro que hay regalos y demás. Es un cumpleaños. Es un cumpleaños, ¿verdad? La sorpresa. El globo es importante. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de una nueva producción discográfica que Waldo Mendoza tiene en producción en estos momentos, que lo acompañan músicos. Todos los músicos son santiagueros, porque él va a demostrar que Santiago está en él. Santiago en mí. Santiago en mí es una producción que yo adoro. Es uno de los discos que yo quise hacer de toda la vida y se me dio la posibilidad ahora. Gracias a los Alegren, Alegren. Y los estudios Siboney de Santiago de Cuba, junto a Campin, Campin, uno de los grandes amigos que tengo por allá y que también es una gente muy musical, me ha ayudado a compartir con casi todos los talentos en los grupos tradicionales de nueva época, de nueva era de Santiago de Cuba. Son el Oriente, el Changuí Guantánamo, está el Centeto Santiago, el Cogetiboli, en fin. Se me queda alguno por ahí, pero son casi, son todos santiagueros. El único que no es santiagueros es Waldo Mendoza. Bueno, ¿y qué hay del Festival Chocolate con Café? Del 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¡Qué maravilla! Y nosotros vamos a empezar una avanzada a partir del día 18 por diferentes lugares del Cafetalero de la región oriental y terminamos en Baracoa en una fiesta de chivichana. Sí, porque ese es un festival para Guantánamo. Te imaginas yo tirando una chivichana de la farola. Bueno, ahí vamos a hacerlo. Así que todo el que me quiera seguir, del 30 de noviembre al 4 de diciembre estaremos en el Festival Chocolate con Café para que lo bose usted. Ahora, Waldo, todas entonces las presentaciones que vas a hacer van a estar dedicadas a los 20 años de vida artística, a los 20 años también de tu peña. Así es, en la Casa de la Música. De la peña del Café Cantante. Del Café Cantante. Del Teatro Nacional. Que bueno, por eso vamos a prolongar toda esta celebración a partir del 21 de hasta marzo del 21 de que cumplimos 20 años de la peña del Café Cantante del Teatro Nacional. Donde he tenido tantos amigos y tanto público que hasta ahora, bueno, son mi familia. Así que estamos celebrando, estamos de fiesta. Bueno, entonces invita al público a la presentación de este viernes, al cumpleaños del viernes. Nos espero a usted, a usted, a usted y a usted el viernes 29 en la Casa de la Música Ega Leano a partir de las 10 de la noche. Abran las puertas y el concierto sobre las 12 de la noche. Waldo Mendoza por los 20 años de carrera artística. En solitario.